Hola, me gustaría entrar al jardín. ¿Cómo andás? ¿Sos el padre de uno de los chicos? No, no, me gustaría entrar como alumno. Ay, tenés razón, media boba mi pregunta. ¿Quién es tu hijo? No, no, en serio, me gustaría ser el compañerito de los chicos. ¿Qué te pasa, hijo de arremil putal? Yo no tuve esa etapa en mi vida y me gustaría tenerla. O sea, vos querés tomar la siesta con nene de 4 años teniendo vos casi 30. Y jugar, merendar, pintar... Vamos a hacer lo siguiente, vos te vas y yo no voy a tener que cortarte los huevos, ¿sí? ¿Vos entendés lo importante que es esto en mi vida? ¿Y vos entendés que yo no puedo permitir que venga un padre y vea que un compañerito de su hijo tiene que estar en la facultad? Yo de acá no me voy sin mi guardapolvo. Vos te vas y al guardapolvo te lo metés en el horno. Estoy dispuesto a pagarte 100 mil por mes. ¡Hola, campeón! ¿Cómo te llamas? ¡Eduardo! Yo quiero de lo que fuma este tipo.